Ya donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hay de mar De mar y de mar Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejó la vida en los rincones Pongamos que hablo de Madrid De Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Ya a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas El sol es una estofa de butano La vida en un metro a punto de partir Hay una jeringuilla en el agua Cuando la muerte venga a visitarme Que me lleven Que me lleven al sur donde nací Aquí no queda sitio para nadie La muerte pasa en animals Que me lleven al sur donde nací Si no queda sitio para nadie No puedo decir ¡Gracias!